muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado fantasy real de tailandia y vamos a empezar aquí eligiendo el servidor por el momento solo tenemos uno lo seleccionamos y marcamos para comenzar y contándonos la historia tenemos la opción aquí también de salterra directamente ya que no sabemos tailandes y así empezamos a jugar antes bien, vemos aquí nuestros personajes, vamos a ir aquí a un pequeño tutorial de batalla vemos tiempo de ronda supongo, de etapa, una única etapa, objetos obtenidos, oro obtenido, velocidad nos podemos poner por dos, por el momento está bloqueado y automático supongo que tampoco por el momento vemos aquí la vida, una segunda barra de habilidad, dice que marquemos sobre este personaje pensaba que teníamos que esperar a que esta barra estuviera llena, vemos que ha usado la habilidad sin necesidad de estar la barra llena lo que sí que nos va consumiendo unos poquitos de puntos de la barrita hacia la izquierda seleccionamos el tope tenemos que ir aprendiendo que hace cada habilidad, no sé si nos deja usar otro que... no, no nos deja usar otros solo podemos usar los que nos indican, vemos que ya esto ya está completo bien, vemos que hay personaje que nos toca, es una guerrera bueno, guerrera, vemos que tiene una pistola ahí detrás ahí la tenemos de una estrella entonces decimos nuestro nombre de personaje, lo raro es que no aparezca ahí en tailandés el nombre si no aparece ahí en citer en inglés vale, aceptamos, también podemos ponerlo aquí aleatorio vamos a ver que nos van a hacer aquí tenemos para invocar, tenemos alguno gratis, vemos aquí uno gratis, otro gratis a ver que sale de aquí, un carrerito y alguna estrella también vale, seguramente los primeros que nos toquen este predefinido nos toquen a todos el mismo aquí también tenemos uno pendiente también de reclamar ¿quién me dice que reclamemos? vale, ahí venimos este teóricamente debería de ser el mejor vemos ahí, creo que este es de dos estrellas no, de uno también pues nada vemos aquí materiales tenemos uno, nos pide diez doscientos materiales tenemos cero y bueno, las que pide de mil también tenemos cero estamos pobres del todo vale, a ver que nos van a hacer aquí ahora la amiga dice que vengamos aquí al arbolito este y ahí tenemos pues las dongle vamos aquí a la primera vamos aquí a la 1-1 bueno, 1-0 será y vamos a comenzar seleccionamos a los héroes que vamos a llevar a la batalla vemos que podemos llevar hasta 5 y esto no se me dejará estos son los enemigos, supongo es lo que tenemos aquí, el huequito este no tengo ni muy claro para qué es ahora que averiguarlo velocidad, por el aumento vemos aquí por dos, pero forestaje umbra forestaje entonces tenemos que pasar seguramente para poder desbloquearlo tres etapas, esta ya es más larga puedes usar la vida vemos como le cambia de color alrededor del avatar del personaje bueno, el icono aquí vemos la vida de todos los miembros de la ronda y vamos a pegar bien, tenemos algo sencillo un poco más duro reales creo que no tenemos vemos que estamos viendo que todos hacen daño vale, dos objetos victoria, tres estrellas seguimos avanzando tenemos aquí la 1-1 aunque me dicen que regresemos vamos a ver que tenemos por aquí vale, me cuesta un poquito al principio cargar una vez que salimos del mapa dice que aquí vemos el equipamiento y podemos equipar estas piezas azules vale, solamente nos han dado una banderita con la cual salimos bueno, salimos vemos aquí tenemos para dar experiencia con eso cuántas tenemos aquí tenemos 1-0 suba ya a nivel 3 aceptamos vale siguiente opción donde tenemos aquí las habilidades supongo que podemos ponerla también hasta nivel 3 puntos que tenemos tiempo que tardan en darnos un puntillo más a ver si me dejan darle más experiencia por ejemplo vale subimos a nivel 4 y queda aquí 1 a ver nivel 7 perfecto, ya no tenemos más píldoras tampoco tenemos más equipamiento lo que sí que un segundo podemos mejorar más las habilidades ahora vale, no tenemos oro se ha acabado aquí la plata vemos ahí 101 no nos da para mejorarlo aquí me dice que tenemos algo nuevo vemos aquí el héroe muy bonito vemos ahí según lo vayamos mejorando a las 3 estrellas cambia de aspecto y a las 5 estrellas cambia otra vez más de aspecto cierrame esto lo he dicho con lo que me hemos dejado para tardar un poco a ver si me deja venir aquí al login 50 gemillas vale bien me dice que vengamos aquí abrimos el que nos dicen ahora aquí tenemos las misiones tenemos esta completada 10 piezas de un personaje aceptamos por aquí abajo esto tiene pinta de ser para completar la de un ego instantáneamente regalitos por aquí a ver si abre como dije una vez que volvemos a la pantalla principal le cuesta cagar un poquito bueno son noticias más bien vale y queda este de aquí todavía por ver veis aquí tenemos algo nuevo ahí entramos del login semanal reclamamos cerramos correos fantasita vale 101 70 no nos da para invocar nada soy yo 288 10 vale veamos lo que tenemos pues evidentemente no nos dan 5 minutos tenemos aquí otro más gratis pero bueno a ver si aquí tenemos algo más podemos hacer algo más nuevo vemos aquí los héroes nuestros y nos da para invocar este 100 vale no sé si es botón vale botón izquierdo para aceptar expongo ah vale no nos da el oro no nos da el orecio cierto cierto salten de aquí nos piden oro para crear el personaje con las piezas que nos han dado así que nos venimos para aquí a las dunqueo venimos a la arbolito y nos venimos aquí a la 1-3 y damos ataque ponemos aquí 324 de poder ataque entre todos los personajes que llevamos ahora el guerrerito que tenemos ahí usando de tanque debería de durar bastante más hemos dado bastante nivel vemos que la diferencia de daño 38 143 que para el guerrero el mago no ha dado tiempo acaba con este usame la habilidad sobre el boss pasca parte de que lo estunea esto ya está completado bueno por lo menos nos hemos limpiado aquí 4 objetos y 500 monedas todavía no nos da para invocar al otro héroe estas 500 monedas salvo que tengamos alguna misión cilla más por ahí completada vamos a vernos aquí el 1-2 atacamos a ver si completamos ya este primer mapa entero del tirón seguimos avanzando más amigos continuamos se tiene la habilidad lista ya vamos a despegar que acaben con este vale abierto directamente ahí usamos tasca fuera completado eso estábamos objetos para mejorar aquí a los héroes vemos ahí piezas que nos han dado suben de nivel eso es bueno 3 estrellas queda la 1-3 y esto supongo que sea el boss o un movimiento especial cierrateme esto vale me dice que vengamos aquí ahora y que vengamos a nuestros personajes invocamos a este vale ahora si nos ha dado la economía vemos que tenemos ahí un arquero también de una estrella pero bueno por eso pedía tan pocas piezas para invocarlo y este tiene aquí y pues si lo damos aquí no sé si equipara automáticamente correcto vale y marcamos aquí y lo subimos de grado ahí lo tenemos más vida y más ataque y subir a grado verde nueva habilidad también adquirida equipamos esta pieza venimos aquí a las habilidades puntos claro si nos piden oro y no tenemos ya más oro vale hasta ahí ha llegado ítems de experiencia 0,0,0 vale este tenemos aquí para equipar pues lo mismo cierrateme alguno más no no tenemos ya más piedritas así que cierrame esto si tenemos aquí algo en el correo daftatata vale 5.000 moneditas que podíamos reclamar vale tenemos que darle para abajo como vemos misiones 2 de 5 pero aquí si podemos reclamar 1.000 moneditas más con lo cual ahora ya si podremos mejorar las habilidades a nuestro héroe a ver esta de aquí abajo noticia vamos a hacer lo mismo venimos para abajo nada entra maquia a los héroes entonces entra tema el héroe este habilidades y la mejoramos ya nos da vemos también por ejemplo que tenemos 10 piezas si consiguiéramos otras 10 piezas más de este héroe podríamos subirlo a 2 estrellas cierrateme tú y continuamos vamos aquí a la 1.3 ponemos aquí el nuevo aliado bueno dice que marquemos aquí amigo vemos lo que dije yo antes tiene pinta de ser aliado correcto este debe ser un aliado vemos aquí este sería el líder y estos son los tres personajes que tiene pues esto es para ya la batalla nosotros vamos a poner el cuarto aquí y damos a atacar aparte vemos que es de nivel 1 vemos aquí el aliado dice que lo marquemos ahí le invoca y usa una habilidad vale yo lo guardaría para el boss pero bueno sería cosa de cada uno aparte vemos que el tiempo de recarga también es bastante rápido hay que esperar mucho así que nos da tiempo de sobrar en la primera y en la última creo o igual no porque si usamos las habilidades de nuestro héroe esto ya está completado pero bueno en las próximas dungeons como tardaremos más en completarlas ya sí vemos que esto ya está listo y en principio nada más no lo voy dejando por aquí nos vemos chavales